Las vacaciones iniciaron y nosotros le traemos unas cuantas opciones por escoger y prepararse para disfrutar de ellas. Si visita la zona del Puerto de la Libertad, le tenemos una opción de paso que no puede dejar de visitar y esta es Placita Los Alpes. Ubicada en el kilómetro 39, este destino cuenta con una variedad de locales donde encontramos diferentes artículos básicos para disfrutar del verano, ya sea en la playa o desde casa. Tres de ellos son bazares. Aquí podemos encontrar trajes de baños de muchas formas, colores y tamaños, ya sea para dama o caballero. También encontramos conjuntos como vestidos, bermudas y estas bellas salidas de baño para que usted luzca espectacular. Juguetes para que los niños puedan disfrutar y divertirse en la arena, también algunas sandalias o zapatos acuáticos. Somos Placita Los Alpes y es una placita con mucha variedad. Tenemos dos o tres bazares muy lindos con una variedad de productos que ustedes pueden ver, calzonetas, bikinis, sombreros, trajes de playa, muy linda, muy colorido y de muy buena calidad y aparte a muy buen precio. Estamos invitando a todas las personas extrajeras porque sabemos que este canal llega prácticamente a nivel internacional, gente de Europa, de Estados Unidos, Canadá, México y también a nuestros con nacionales. Estamos entonces otra vez en la carretera, el litoral, frente a condominios de San Blas, kilómetro 39. Estamos invitando a los que nos visiten. Vamos a tener una gran variedad y vamos a tener de todo. Van a ser bienvenidos a presos módicos. Pues abrimos de las ocho y cerramos hasta las cinco y media. Como pueden ver aquí podemos encontrar los conjuntos estos que están súper cómodos y lindos para que ustedes puedan llevar e ir un rato a la playa. Tenemos las llinas y pues los juguetes para los hijos que puedan ir a la playa a disfrutar en familia. Tenemos los sombreros, trajes para los chicos, calzonetas súper bonitas. Esperamos para que vengan y puedan venir a ver y pues ahí como ustedes quieran pues hay bastantes conjuntos, camisas y todo y pues ya estamos a la orden. En Placita Los Alpes también encontramos cocteles y ceviches San Blas, donde podemos disfrutar de un delicioso cevichito. En esta ocasión nosotros probamos el de pescado, acompañado de una michelada. Pero acá también encontrará muchísima variedad de gastronomía y bebidas deliciosas. Además poseen una venta de flotadores con estilos muy únicos y divertidos, diferentes tamaños y colores. Exacto, aquí les tenemos los inflables, ya sea de su gusto, flamingos, unicornios, de todo tipo, tamaño y precio. Nuestra especialidad serían los ceviches, nuestra cerveza y como platillos fuertes tenemos pecado frito, mariscadas, portelitos de concha que nos pueden faltar. Aquí los esperamos, les tendremos con amabilidad, responsabilidad y ante todo con una sonrisa. Placita Los Alpes se encuentra en el área de Surf City en el kilómetro 39 carretera litoral y desea que usted y sus acompañantes puedan conocerlos para disfrutar de un espacio lleno de emprendimientos salvadoreños. Para este es El Salvador, Brenda Granados.